Y ahora vamos a conocer de viva voz lo que opinan los ciudadanos en diversos puntos de Managua. Nuestro colega Maynor Salazar recorrió los mercados, paradas de buses, supermercados y centros profesionales para conocer qué opina la población sobre la amenaza del coronavirus bajo el régimen de Daniel Ortega. Y esto fue lo que respondieron. El primer caso positivo del coronavirus desató la histeria en comercios del país. Los consumidores abarrotaron los supermercados buscando alcohol en gel y tapabocas. Y en las calles, los cuestionamientos contra el régimen orteguista van en aumento. ¿Qué opinas vos sobre la nula presencia del presidente Daniel Ortega al frente de la pandemia del coronavirus? Es una falta de respeto, de ética del presidente que tenemos en este país porque vemos que estamos en ausencia de un mandatario que no puede mandar, dirigir a este país. Lo que ha venido sucediendo desde 2018 hasta acá, pues ha sido la misma actitud. Una actitud inhumana, reacia a prevenir pérdidas de vida. O sea, no ha sido una actitud responsable en general. Cada presidente tiene su forma de gobernar y normalmente el presidente de aquí de Nicaragua que tenemos, Daniel, él da muy pocas entrevistas, muy pocas declaraciones cuando hay unos casos seminarios. Más bien, bueno, la que ha dado la cara puede ser el ministro de Salud. ¿Qué opina usted de la campaña del gobierno de la normalidad de visitar las playas frente a la pandemia del coronavirus? Cero, eso no debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué hay posibilidad de contagiarse con la muchedumbre que llega a esos lugares? Esa campaña de la normalidad siempre la han sostenido. Yo creo que aquí lo que le queda a la población es asumir un rol de autocuidado. Aunque solo hayan algunos casos oficialmente, pero sabemos que hay más hospitalizados y que hay mucha vulnerabilidad en la población nicaragüense. Es irresponsabilidad por parte del gobierno. Como te decía antes, son acciones contrarias a lo que dicta la OMS. ¿Cuál es tu opinión sobre el silencio oficial del Ministerio de Salud y del propio gobierno? La mayoría de las personas ya sabe que si hay una persona infectada, además de esta, hay otras que probablemente o son portadoras o tienen ya la enfermedad. Entonces, como el gobierno no da información más acertada o si tiene más casos sospechosos, entonces genera la especulación y se crea esta situación que no le da certeza de nada a nadie. Sería bueno que den la información correcta, exacta, para que todo el mundo esté más consciente, pues tome más conciencia sobre este virus. No sé si esto tiene que ver con negligencia por parte de ellos, pero no sé, se siente como que hay una intención para que esto se expanda, o sea, todas las medidas que se deberían de tomar no se han tomado en ninguno de los casos. Es más, las acciones que se han llevado es como con la intención de que esto realmente se dé y haya más personas infectadas. ¿Qué opina ante un posible escenario de cuarentena usted? Bueno, en eso estamos todos, yo creo ya desde ahorita, en una cuarentena completa y yo estoy exactamente guardado en la casa. Si ahora vine a buscar que comer, porque es la necesidad que tenemos todos, ¿no? Es una medida que se requiere y junto con la cuarentena el gobierno tendrá que tomar otras medidas económicas para apoyar a aquellas personas, por ejemplo, que viven el día a día, que ese es el otro dilema que se tienen muchos. Sería la mejor decisión en este momento, porque en la etapa en la que estamos, es la etapa de contagio. Entre menos personas estén circulando por las calles, estén saliendo, estén exponiéndose, reducimos el nivel de contagio. No vamos a evitar que el coronavirus se propague, eso no lo vamos a evitar, pero por lo menos van a ser menos víctimas, menos personas contagiadas. Eso es lo que dicen los ciudadanos en Managua sobre la amenaza de la propagación del coronavirus ante la indolencia del gobierno de Daniel Ortega. Gracias. 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 Gracias.